Actriz protagónica en comedia y o comedia dramática. Gloria Carrapor, ¿estás ahí? Inés Esteves, por LOCA. Lidia Lamezón, por EL LIBRO DE RUT. Norma Aleandro, por LA SEÑORITA DE TACA. Entrega este premio el señor Alfredo Halcón. El premio es para Inés Esteves. Loca es la obra. Inés Esteves, la mejor actriz protagónica en comedia y o comedia dramática. Amigos. Ay, gracias. Qué sorpresa. O sea, ehm... O sea, ¿no? O sea, de la mayoría de la mayoría de la mayoría de los señores... Gracias.